El equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes ha anunciado que va a duplicar la cuantía de las ayudas tanto de comedor como de material escolar y que además va a agilizar los trámites para que éstas lleguen al principio de curso. Así también respuesta a una polémica que en estos últimos meses se ha venido, de la que se ha venido hablando en San Sebastián de los Reyes ante el retraso para la obtención de esas ayudas. Vamos a hablar de todo ello con María Ordóñez, que es concejala de Educación en San Sebastián de los Reyes. María Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de echarle unos minutos acerca de este anuncio que ha hecho el ayuntamiento. Vamos a empezar primero por la cuantía. ¿A cuánto va a llegar el montante total de estas becas? Vale, pues este año nuestro compromiso con las familias era absoluto. Por eso hemos duplicado la cantidad de las becas, tanto de comedor como la ayuda en libros y material escolar. La cuantía de comedor son 280.000 euros y la cuantía de los libros y material escolar serán 210.000 euros. Para quien nos escuche, ¿en qué se podía traducir en cada familia? ¿Cuánto puede llegar a obtener una familia como ayuda para esos conceptos? Pues nada, en Educación Infantil, en cuestión de material escolar y adquisición de libros también, ayudas para libros. En Educación Infantil son 50 euros. En Educación Primaria y Bachillerato llegaríamos a los 200 euros. Y en las ayudas al comedor serían 300 euros. Bueno, para que se hagan una idea también las familias de ese plus, de esa ayuda, hacer frente a estos gastos que, claro, son ineludibles para las familias en muchos casos. En el material escolar, por supuesto. Y en el comedor también, bueno, pues ese empujón para las familias y que puedan quedarse a comer los peques en los centros educativos. Creemos que era muy necesario el dar este gran paso que hemos dado como equipo de gobierno nuevo, estrenándonos. Y para nosotros es que era fundamental que esta ayuda llegue a todos los alumnos de San Sebastián de los Reyes. Esa llegada de las ayudas ha sido uno de los temas de los últimos meses, porque ha habido problemática en el pasado curso con la llegada, que las familias perciban esas ayudas. ¿Qué ha ocurrido en este curso que acaba de finalizar? Bueno, nosotros como equipo de gobierno recién llegado, o yo como concejala de Educación y de Bienestar Social recién llegada, lo que queríamos, sobre todo, era evitar el desastre del año anterior. Por lo tanto, ese era nuestro principal objetivo y así ha sido. Por eso hemos duplicado estas ayudas. Igual que otro objetivo para nosotros muy primordial es que estas ayudas no se paguen como han venido pagándose en años anteriores, que era siempre a final de curso, sino que este año lo que queremos es que se paguen en el primer trimestre escolar. Bueno, pues para ese primer trimestre escolar, las familias que nos estén escuchando se estarán preguntando ¿y cuándo se van a iniciar los trámites? ¿Cuándo van a poder solicitarse esas ayudas? Sí, los trámites, bueno, se empezarán a empezar para poder solicitarlas a finales de agosto. Entonces, desde luego, nuestro compromiso es que queden pagadas en el primer trimestre. Hemos facilitado también bastante los trámites para que las familias puedan agilizarlo y de verdad que nuestro compromiso es absoluto para que queden pagadas a principio de curso. Además, destinado a más familias, ¿no? Creo que se ha subido el umbral de renta establecido. ¿En qué va a quedar más o menos, bueno, pues como uno de los requisitos para poder obtener estas becas? Sí, hemos querido que el IPREN subiera un poquito, que es el límite de la renta, por unidad familiar para así poder llegar a más familias y que sean más, en este caso, los alumnos se beneficien más y no solamente lleguemos a una pequeña población, sino que podamos llegar a más población de San Sebastián de los Reyes con estas ayudas. ¿Se conocerán todos los requisitos a finales de agosto, cuando salga la convocatoria de estas ayudas? Pero no sé si está ese dato más o menos de cómo quedará la renta, ¿todavía se está estudiando? Los requisitos ya están, pero a finales de agosto, cuando ya esté todo puesto y todo publicado, la mejor opción es esa. O sea, que a finales de agosto se miren, el IPREN, como te he dicho, se ha subido un poquito para que se pueda llegar a más familias. Bueno, pues como decimos, muy atentos todos aquellos que tienen peques en casa y no tan peques, porque también hasta bachillerato se puede optar a esas ayudas, tanto de comedor como de material escolar. Así que muy atentos, también antes de irse de vacaciones, tenerlo en cuenta que a finales de agosto será esa convocatoria, apertura de convocatoria para poder obtener las ayudas en el primer trimestre, agilizando los trámites, como ha señalado el Gobierno Municipal, y además también aumentando la cuantía de esas ayudas. María Ordóñez, Concejala de Educación de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a vosotros por habernos escuchado. Y sobre todo, de verdad, que quede claro que nuestro compromiso con las familias de nuestra ciudad es que es absoluto. Queremos que todos los padres que necesiten esa ayuda para pagar el comedor de sus hijos, el material, que de verdad lo puedan recibir sin problema al principio del curso, que creo que es fundamental para todas las familias de San Sebastián de los Reyes. Muchísimas gracias. Pues informaremos de cuando se hable ese trámite para que puedan todos optar a ello. Gracias, Concejala. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. 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 Chao.